Las que te colocan en el blanco de los odiadores, entiendo que has sido blanco de ataques, te han querido incluso embarrar en un escándalo de Ricardo Monreal, te señalan investigaciones en contra por tus dineros y por tus propiedades. ¿De qué se trata esto, Santiago Nieto? Sí, a ver, yo lo primero que plantearía es respecto al tema de las conversaciones entre Ricardo Monreal y el presidente del PRI, es que a primera vista no sabía realmente si se estaba tratando, y después que revisé evidentemente sí, pero se trata de datos que da un ministerio público, un ministerio público se comunica por lo que dice haber tenido contacto conmigo, se comunica con Ricardo Monreal, y de hecho lo que hace Ricardo Monreal es reenviar esas conversaciones con el ministerio público en las que me refieren a mí, hacia el presidente del PRI. Y en el caso particular de todo lo demás, pues tiene que ver con el pleito con cabeza de vaca. Al final del día, él fue el que me puso el moto de sicario Nieto, él fue el que generó esta campaña, pagó en redes sociales, en medios de comunicación para atacarme, y tan es así que finalmente ahora que ya se encuentra fuera del país, también profugo la justicia por tener una orden de aprehensión, las cosas han cambiado y han disminuido. En lo particular, pues me encuentro también contento de que se me haya tomado en consideración en un par de encuestas, por supuesto, como alguna vez lo comenté, pues zapatero a tus zapatos, yo me tengo que dedicar a mis temas que son mis temas de procuración de justicia, pero bueno, implica que a pesar de todos los ataques y de toda la enjundia que desde Tamaulipas cabeza de vaca esgrimió en mi contra, al final del día, pues Américo Villarreal es gobernador, él está generando una política de transformación, de reconciliación en Tamaulipas y sobre todo de evitar esos excesos del gobierno de cabeza de vaca, amenazar a las personas, quitarles sus propiedades, quitarles sus ranchos, tener relación con grupos delictivos, enriquecer a sus cercanos, todo ese tipo de cosas que son realmente temas que la sociedad mexicana está harta y yo creo que en buena medida han definido el rumbo que ha tomado el país desde 2008, perdón, desde 2018, cuando el presidente López Obrador ganó las elecciones, por ese hartazgo que había y que hay en la sociedad mexicana en los temas vinculados por corrupción. Yo seguiré en el trayecto en donde estoy, alguna vez me preguntaste si me había ido de la 4T, mi respuesta ha sido no, nunca me he ido y siempre estuve colaborando con los gobiernos de los estados en donde yo creo que es importante generar cambios. Si tú me preguntas cuál es finalmente el gran modelo teórico que está atrás de la 4T es un modelo de izquierda basado en el liberalismo, que las personas pudieran hacerlo y comportarse y tener las preferencias que quisieran. Por otro lado, en el apoyo a los grupos sociales más vulnerables, todos los programas sociales del presidente están pensados en este modelo. Pero también creo que en el tema de justicia hay que elaborar una construcción teórica respecto a qué significaría un gobierno de izquierda. Yo creo que uno de los que tenemos que hacer reflexión es que debe darle justicia a la ciudadanía, sobre todo a la ciudadanía de los más escasos recursos. Nuestros sistemas penitenciarios se encuentran en gran medida saturados de personas en escasos recursos. Nuestros esquemas de defensoría pública funcionan, pero también podría perfeccionarse para poder abarcar más personas. Y sobre todo, el tema central es que hubo durante muchos años una omisión de combate a la delincuencia de cuello blanco. Y esto incluye, por supuesto, la clase política y ahí es donde los delitos electorales... Gracias. 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 Gracias.